¡Esto es para la tarde! ¡Salí de aquí para la cunda! Todos gritan, eh. ¡Mirá que carreros, loco! ¡Echo para arriba, estándi y vieja va! ¡Echo para arriba, estándi y vieja va! ¡Tres, tres! ¡Dos, tres, dos, cuatro! ¡Esto! ¡Hey, señor! ¡No quiero, dale a! ¡Losianos, luchad ourus! ¡Y esa la esperanza, no ada del присno! ¡Yo no quiero volver a descaras! ¡No les quiero volver a nosotras, de 5 cinco años! ¡Ch Breakfast Tax prank — ¡Onsuda, ак Prenaut! Vamos a 있으 substrate,